La Asamblea Departamental comenzará a debatir la ley electoral, pero existen serios cuestionamientos, algunas posturas como la elección de subgobernadores. Bueno, no hay nada que discutir desde nuestro punto de vista. Hay tres declaraciones constitucionales que determinan que no pueden tener cualidad gubernativa. Eso quiere decir que no pueden ser electos. Pero además, he estado escuchando por ahí a algunos asambleístas que dicen que van a interpelar que se modifique el estatuto. Hay un error de interpretación jurídica en este sentido porque la figura de los subgobernadores no existe en la Constitución Política del Estado. Y es por eso que este estatuto ha sido puesto y adecuado en consonancia a la actual Constitución Política del Estado. Entonces, si queremos recuperar la figura de los subgobernadores con cualidad gubernativa, es decir, con mandato popular, lo que se tiene que hacer es modificar la Constitución Política del Estado y no el estatuto. Por lo tanto, debiera ser un tema que no merece ni siquiera el debate, sino el cumplimiento de la ley que determinó, además, en su evaluación, el Tribunal Constitucional. Para el presidente del ente legislativo se debe buscar consensos para evitar conflictos entre regiones, ya sea por el tema de la elección de subgobernadores como también escaños de asambleístas. En el informe que nos manda el Tribunal Supremo Electoral nos dicen que no se puede porque hay una sentencia. Ustedes saben que había una sentencia cuando se estaba desarrollando el estatuto autonómico. Entonces, en base a eso nosotros vamos a tratar de hacer un trabajo porque en el Chaco, ustedes saben que se va a elegir una MAE en el Chaco y se va a elegir ejecutivos sesionales. Entonces, ¿por qué se va a elegir ahí y por qué no en las demás provincias? Entonces, ese trabajo seguramente la comisión que armemos esta tarde va a hacer las consultas y va a tratar de llegar a un punto.